Si has tenido que lidiar con alguna administración pública, sobre todo estatal, puedo afirmar casi con total seguridad que no ha sido una experiencia placentera. Recientemente he sufrido una de esas experiencias en mis propias carnes, una especialmente traumática, hasta el punto de que me veo en la obligación, más bien en la necesidad de compartirla. Entiendo que este puede no ser un tema muy popular, no creo que sepa hacerlo muy lúdico, pero intentaré que si hay lágrimas salpicando la óptica de la cámara, no sean solo de dolor. Chalaos y chalás, si es tu primera vez aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Este año, en el Instituto de Mi Hijo Pequeño, han organizado un viaje de un par de días a Lisboa. Aunque es un destino relativamente cercano, al ser un viaje al extranjero, se tienen que cumplir un par de requisitos por parte de los niños. Un permiso de viaje al extranjero para menores de edad de los progenitores o tutores legales, expedido por la policía y una tarjeta sanitaria europea, que es un documento expedido por la seguridad social, que permite a cualquier residente europeo recibir asistencia sanitaria en cualquier otro país de la UE. Estos requisitos nos fueron notificados con casi tres meses de antelación. En principio, más que suficiente. Si bien las vacaciones de Navidad empezaron poco después de esta notificación, con lo cual, ya que parecía haber tiempo de sobras, aplacé la gestión de los documentos que faltaban para después de fiestas. A fin de cuentas, Navidades no parece la época más idónea para realizar gestiones administrativas. A principios de enero empecé a moverme y aquí empieza la odisea. Como siempre, lo primero que hice fue una rápida búsqueda por Internet. El primer resultado de búsqueda te lleva directamente a una página informativa de la Seguridad Social, en la cual se incluyen varios enlaces para solicitar la susodicha tarjeta. Afortunadamente, hacía algún tiempo tuve que realizar otras gestiones con la administración y ya poseía mi identificación clave. Si no estás familiarizado con el documento clave, este es un sistema de identificación digital, en principio bastante práctico, que no requiere un certificado tipo DNI digital, que si no recuerdo mal debe ser expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es decir, un buen follón, solo apto para gestores, notarios y gente que ha de lidiar con las administraciones públicas de forma muy habitual. En fin, como decía, tras navegar un par de páginas bastante mal diseñadas, por cierto, llegué a un formulario que tuve algún problema para rellenar, ya que el número de afiliación a la Seguridad Social no solo no es el mismo de la tarjeta sanitaria de la Seguridad Social, sino que el número de afiliación que sale en determinados documentos y comunicaciones no incluye los dígitos de la provincia, que por lo visto hay que incluir en el formulario. En fin, tras un par de llamadas y varios intentos, conseguí enviar el formulario. Por si las moscas, me descargué el comprobante de la operación en formato PDF que garantizaba que el trámite se había realizado. Bueno, ya respiraba más tranquilo. Había tenido que invertir dos o tres horas en el proceso, pero aquello ya parecía estar en marcha. Aproximadamente una hora más tarde, al consultar mi correo electrónico, me encontré con este email, que no se había podido realizar la solicitud. Mi gozo en un pozo. Y no solo eso, no indicaba el motivo por el cual no se había podido realizar la solicitud. Pero eso sí, me daba una serie de teléfonos a los que llamar y que asimismo podía acudir a cualquier centro de atención e información de la Seguridad Social, si bien decía que para ello podrá pedir cita previa a través de esta sede electrónica o a través de los teléfonos tal y tal, tal y tal. La verdad es que estaba un poco deprimido. A veces da la sensación de que los problemas van de dos en dos como las cerezas. Estaba empezando a entrar ganas de hacerme un ovillo en un rincón de la casa y quedarme ahí inmovilizado hasta que… bueno, no sé bien bien hasta cuándo. Pero esa opción no era posible. Si no conseguía la puñetera tarjeta, estaba casi seguro de que el colegio no dejaría viajar al niño. Para colmo, el viaje ya estaba apagado. Presumiendo, aquello se tenía que solucionar así ardiese Troya. ¡Que arda Troya! No te pierdas el próximo capítulo, se me acaba el tiempo. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos olamos. ¡Gracias! ¡Gracias!